Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? Terminamos ya este día lo que es la segunda sección de este curso de Excel básico. Espero que todos los participantes puedan conectarse este día ya que hemos tenido lluvias bastante fuertes en algunas zonas y por ahí en algunos grupos hasta estaban inclusive reportando que no cuentan con energía eléctrica, ¿verdad? Así es que pues espero que no sea el caso de los participantes de este grupo para que podamos estar pues esta noche conectados, ¿verdad? Vamos a comenzar con la clase de este día. Ya les compartí por ahí una plantilla que es la que vamos a trabajar, ¿verdad? Ya que este tema de las funciones pues tiene bastante que trabajar, ¿verdad? Y en esta plantilla que les compartí pues tenemos la oportunidad de tener mucho más información, de tener mucho más en qué poder practicar. Entonces por eso se las compartí. Buenas noches. Vamos a ver quiénes están ya conectados. En este grupo se conectan algo tardecito, ¿verdad? Los participantes, pero igual. Yo voy a iniciar ya. Los puntuales ahí están siempre, ¿verdad? Wendy, Cindy, Juan Carlos, Sonia, Jansi. Los puntuales ya están por ahí y tenemos que aprovechar porque el tema de este día, las prácticas de este día son bastante larguitas, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar ya para que nos alcance el tiempo y pues los demás participantes que vayan por ahí agregándose, ¿verdad? Espero que todos pudieran descargar esta plantilla. Miren, este es el libro que les compartí donde vamos a trabajar la suma, la resta, la división, la multiplicación, funciones varias, autosuma, ¿verdad? Suma, también aquí vamos a ir viendo la función para obtener el valor máximo, el valor mínimo, promedio, función para obtener el desempeño, el rendimiento o eficacia, se le llama también a estos porcentajes que tenemos que sacar por acá. Acá iba con precio, con el total de las unidades y también tenemos por acá la plantilla para trabajar, ¿verdad? La función promedio, las funciones de texto y las operaciones básicas que por ahí las vamos a ver en el video, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar, vamos a iniciar con la información que tenemos por acá en la plataforma para ir iniciando este día. Pues de nuevo recordarle, ¿verdad? Que para este día por la mañana tenían que tener ya terminada la sección 1, 2 y lo que es el laboratorio de medio curso. Pues espero que todos hayan solventado ya esas notas para que vayan excelente, ¿verdad? Al día con el avance. Con el avance que debe de ser hasta el día de ahora. Vamos a ver quiénes han reportado por acá que no van a poder, pues ahorita no hay nadie por acá en el grupo que haya reportado que no se va a poder conectar por problemas de energía eléctrica, de internet, ni nada, ¿verdad? Así es que esperemos, pues, que en los próximos minutos se vayan conectando los demás participantes ya que ya pasaron cinco minutos de las nueve y si no tienen problemas, ¿verdad? Pues deberían de estar por ahí conectados. Pero vamos a iniciar. Buenas noches también, Jan, si ya está por ahí, ¿verdad? Vamos a iniciar entonces con la información. Dice por acá, acá ya estamos terminando, ¿verdad? El tema, la cinta, los íconos, todo lo que está programado para la segunda sección. El tema de este día es las fórmulas y las funciones básicas. El objetivo es lograr que los participantes establezcan las diferencias que existen entre las fórmulas y las funciones, destacando las ventajas y desventajas para obtener mejores resultados en el uso de las mismas. ¿Cuál es la diferencia entre una función y una fórmula? La principal diferencia entre función y fórmula en Excel es que una fórmula es una ecuación que el usuario escribe. Aquí está, mira. El usuario viene y dice, tengo datos que sumar desde la B3 hasta la B6. ¿Cómo lo voy a hacer? B3 más B4 más B5 más B6. Mientras que, vamos a ver dónde venía el usuario, escribe para obtener resultados. Mientras que una función es una fórmula predefinida para realizar operaciones más complejas. Pero también están las funciones básicas, como lo es la suma, y entonces el usuario dice, tengo datos de la B3 a la B6, y no quiero hacer una fórmula, sino que quiero utilizar la función suma, igual suma, B3, dos puntos, B6. ¿Qué se le hace más fácil al usuario? Las funciones o las fórmulas, pues cada quien decide cómo trabajar, ¿verdad? Ahora, debe de tomar en cuenta que las funciones en las que no encuentre cómo multiplicar y dividir, pues va a tener que utilizar la fórmula, ¿verdad? Y más adelante ya uno va uniendo, va anidando, se le llaman funciones y fórmulas, funciones y fórmulas, para obtener, pues, datos más complejos. Cuando comenzamos a trabajar en las fórmulas y funciones, es importante identificar los datos, los errores que se generan en estos datos. Cuando introducimos una fórmula en una celda, puede ocurrir que se produzca un error. Dependiendo del tipo de error, puede que Excel nos avise o no. En ocasiones nos va a avisar, ¿verdad? De que tenemos un error, si necesitamos o aceptamos la corrección. A veces es solo error que le falta un paréntesis. Aquí es importante leer, porque si es un paréntesis el que le falta, está bien aceptar la corrección. Pero si el programa le está mostrando una corrección sobre un dato que no es, entonces no, porque le va a alterar la fórmula o la función, ¿verdad? Entonces no siempre le vamos a hacer clic en sí. Podemos detectar un error sin que nos avise cuando aparece en la celda un símbolo en la esquina superior izquierda, similar a este, el asistente de errores, ¿verdad? El cual nos va a mostrar este mensaje. Que este mensaje puede ser inclusive cuando, se recuerdan cuando cambiamos el formato de la celda a texto, pero introducimos números, ¿verdad? Ahí nos estaba advirtiendo sobre un error. También nos puede mostrar pasos de cálculo cuando una fórmula, una función no está bien. Modificarla en la barra de fórmulas. Ayudar sobre este error, ¿verdad? Nos puede aparecer el asistente con la ayuda. Entonces tenemos que decidir. Y si usted sabe que está bien, que usted ha cambiado el formato y que está introduciendo números o está realizando otro proceso, pues entonces le hace clic en omitir error para que desaparezca el asistente de errores. Otros errores que nos pueden aparecer es cuando trabajamos ya en sí con las funciones. Dice que puede que al introducir la fórmula nos aparezca como contenido de la celda el numeral texto, siendo texto un valor que puede cambiar dependiendo del tipo de error. Como por ejemplo, cuando nos aparecen los numerales, se produce cuando el ancho de una columna no es suficiente, o cuando se utiliza una fecha o una hora negativa. Numeral valor, cuando se ha introducido un tipo de argumento operando incorrecto, como puede ser sumar texto. Este error nos apareció cuando estábamos trabajando con las referencias absolutas y hicimos el arrastre de forma horizontal. ¿Se recuerdan? Allí nos apareció este error porque entonces veníamos multiplicando el valor de las celdas por ya los encabezados que teníamos cuando no fijamos la celda, ¿verdad? Por la cual íbamos a realizar la multiplicación. Entonces, ahí nos aparece este valor que significa que estamos realizando una operación con textos. Este otro error cuando se divide por un número por cero. También nombre cuando Excel no reconoce el texto de la fórmula. Si vamos a incluir texto dentro de algunas fórmulas, esto se ve, los textos en la fórmula se ven ya en el nivel intermedio, ¿verdad? Con la función sí, con las funciones de búsqueda y de referencia, pues entonces estos textos deben de ir dentro de comillas porque si no Excel no los identifica, los identifica como texto dentro de las fórmulas, pero que no va a realizar de búsqueda, sino como referencias. Entonces genera este error. Este otro error de NA, cuando un valor no está disponible para una función o fórmula. Esto no es tanto un error, sino que le está indicando que la referencia de la celda que ha utilizado, en esas no hay un dato que utilizar, ¿verdad? Pero entonces cuando usted ya introduce ese dato, ya este error desaparece porque ya está ahí el valor para ejecutarse. Referencia se produce cuando una referencia de celda no es válida. Todos estos errores es importante saber por qué nos aparecen para desde ahí partir a comenzar a corregir la fórmula. A veces la fórmula o la función está bien, pero lo que no está bien, ¿verdad? Puede ser la referencia de la celda, porque una referencia de celda a lo mejor no es la que debe de incluir, y la fórmula está bien, todos sus argumentos se cumplen, pero la referencia de la celda era la mala, ¿verdad? Y a veces estamos borrándola y volviéndola a hacer, borrándola y volviéndola a hacer, creyendo que cambiándole las comillas, cambiándole el punto y coma, cambiándole el paréntesis, y no era nada de eso, sino una referencia de celda. Nulo, cuando se especifica una intersección de dos áreas que no se intersectan. Nun, cuando se escriben valores numéricos no válidos en una fórmula o función. Todos estos errores son para fórmulas o, perdón, para funciones. Vamos a comenzar a trabajar con la plantilla que les compartí. Espero que la pudieran descargar, ¿verdad? Para que puedan practicarla, pues si no, después pueden ver el video, ¿verdad? E irlo practicando. Si en cualquier momento les surgen dudas o preguntas, ¿verdad? Pues ahí en el chat, estoy pendiente del chat, y también pues pueden activar sus micrófonos para preguntar, ya que aquí pues son alrededor de dos, cuatro, seis, ocho, nueve hojas. En la mayoría, pues aquí está el nombre, ¿verdad? Vamos a realizar suma, vamos a realizar resta, división, multiplicación, funciones. Aquí vamos a ir viendo ya la función máximo, la función mínimo, la función promedio, autosuma, suma ya un poquito más largas, el desempeño y el IVA total, y después nos vamos a ver el video y trabajar con las funciones de texto que tiene también la plantilla de trabajo para este día. Comenzamos entonces. Entonces, aquí tenemos que realizar una suma, miren, y en algunos casos voy a ir practicando la fórmula y la función para que veamos el total de sucursales, ¿verdad? El total, vamos a hacer la sumatoria de la venta, digamos, de cada una de las sucursales, miren. Voy a comenzar entonces con la función suma, igual suma, suma todos los números en un rango de celdas, miren. Aquí no puedo hacer una selección de celdas porque no son celdas adyacentes, ¿verdad? Son celdas no adyacentes las que necesito incorporar a la suma. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Utilizar el punto y coma, miren. B4, B8, B12, B16, punto y coma, y B20. Cierro paréntesis, el resultado de la sumatoria de todas estas sucursales es 207,000, miren. Igual suma, rango de toda, referencia de todas las celdas, ¿verdad? No siempre vamos a tener la sumatoria así para poderla realizar de esta forma, entonces tenemos que también aprenderlo, hacerlo a través de las fórmulas. Voy a hacerlo acá con fórmulas, miren. B4 más B8 más B12 más B16 más B20. Miren, ahí termino. Mismo resultado, función, fórmula, función, fórmula. Tenemos que estar pendientes de la barra de fórmula, ¿verdad? Porque ahí vamos a ir viendo todos los argumentos que se incluyen dentro de la función o todas las referencias de las celdas que incorporamos en una fórmula. Resta, ya habíamos mencionado, ¿verdad? Que no hay resta en las funciones de Excel, entonces en este caso que tenemos una devolución de producto, ¿verdad? Acá están los productos y por acá tenemos el pedido y la devolución, pues entonces en este caso utilizamos lo que es una fórmula de B4 menos. Utilizamos el signo menos, ¿verdad? Para realizar esa resta. La voy a ir haciendo dos veces. Y posteriormente voy a ir haciendo la serie de relleno para no detenerme mucho, ¿verdad? Y poder cubrir todos los ejercicios de la clase, miren. Igual, B5 menos C5. 25 menos 11, 14. No necesitamos convertir nada en una referencia absoluta, ¿verdad? Porque necesitamos que se vayan involucrando ambas celdas, ambas columnas, tanto la B como la C. Entonces, solo la hacemos y la completamos. Pasamos al siguiente, entonces. La división tampoco contamos en Excel, ¿verdad? Una función para dividir. Dice que es la asignación de productos en este ejercicio. Tenemos asignación. Aquí le falta la N a esto. Tenemos lo que son cajas de productos y tenemos sucursales, ¿verdad? Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es dividir esos 5,000 productos en esas 14 sucursales. Esos 6,000 productos en estas 30 sucursales. Entonces, entonces, iniciamos con el signo igual a 4 entre, ¿verdad? Vamos a utilizar la pleca para dividir, B4. Y el total, ¿verdad? De 5,000 productos entre estas 14 sucursales es de 357. Voy a hacer la siguiente. 427 de estas 5,110 entre estas 12 sucursales. No necesitamos convertir nada en una referencia absoluta. Entonces, la podemos completar con la serie de relleno. Y ahí tenemos la división. En el caso de la multiplicación, sí hay una función que se llama producto, pero casi no se utiliza. Estamos como más acostumbrados y sentimos que es más fácil utilizar la multiplicación con lo que es el asterisco, ¿verdad? Aquí tenemos productos de jardinería de nuevo y aquí tenemos las cantidades y el precio y aquí queremos saber el total. Entonces, ¿qué hacemos? Una multiplicación de la cantidad que se encuentra en B5 por el precio que se encuentra en C5. 15 por 5, 75, ¿verdad? Igual, B6 por C6. Es igual a decir 25 por 2, 50. 62, 50. Vengo y arrastro para completar, ya que no necesito, en este caso, pues tampoco, ¿verdad? Convertir alguna referencia en absoluta. Estamos trabajando solo con las referencias relativas. Acá tenemos ya un poco más. Tenemos detalle de empleados. Tenemos acá empleados. Acá tenemos columna con mes de enero, mes de febrero, mes de marzo y acá tenemos diferentes ventas. Veamos, acá nos pide que saquemos los totales por mes. Miren, acá sí podemos utilizar el icono de la autosuma y de esa manera, pues rápido, ¿verdad? Tenemos ya el total de las ventas del mes de enero. Lo mismo vamos a hacer con las ventas del mes de febrero. Miren, igual suma de 5 de 19. Ahí tenemos ya la sumatoria y el total de las ventas del mes de marzo. En este caso, ahí está. ¿Qué vamos a sacar ahora? Pues el total de las ventas. Entonces, el total de las ventas va a ser la sumatoria de estos tres totales por mes. Miren, igual, ¿verdad? El icono de autosuma identifica si los datos están arriba o si los datos están a la izquierda o donde se encuentren lo va a identificar. Miren, el total de las ventas de estos meses, tres meses de estos vendedores es de 570 mil. Ahora, vamos a hacer, voy a hacer acá, no voy a hacerlo con empleado, sino que voy a sacar estos tres valores. Miren, el valor máximo, el valor mínimo y el promedio. Hay una función, ¿verdad? En Excel llamada max que se utiliza para sacar el valor máximo. Devuelve el valor máximo de una lista de valores. Pues omite los valores lógicos y los valores de texto. Para que vayamos identificando ya en las funciones este número 1, número 2 y esto, es cuántos argumentos podemos ir agregando a la función. En este caso, podemos ir agregando, ¿verdad? Las referencias de las celdas. Pero si lo que tenemos es toda una cuadrícula, así, toda una tablita con datos, pues entonces lo más fácil por acá es venir a hacer la selección completa. Es decir, C5, E5. En toda esa referencia de ese rango de celdas, quiero que me busque el valor máximo. El valor máximo de venta, ¿verdad? Es de 30 mil. ¿A dónde está ese 30 mil? Pues yo no me voy a complicar buscándolo, ¿verdad? Sino que voy a aplicarle el formato condicional, que ya lo vimos. Y voy a elegir la opción de es igual a. Ya sé que es de 30 mil. Por lo tanto, miren, aquí me lo marcó él ya, ¿verdad? Lo voy a hacer, le voy a aplicar el formato verde. Y ahí identifico que la venta máxima ha sido del vendedor Carlos en el mes de febrero. Miren, le podemos aplicar de una vez acá, ¿verdad? Ese, eliminarle, le podemos aplicar de una vez ahí un tipo de, vamos a ver. No, no, este tono no lo encuentro aquí más o menos, ¿verdad? Para que coincida, ¿verdad? La venta máxima. Igual, tenemos la función min, que se utiliza para sacar el valor mínimo de una lista de valores. Podemos colocar argumentos o venimos a hacer una sola selección. Cerramos paréntesis, ¿verdad? Y ahora la función va a analizar de todas estas ventas, cuál es la venta mínima. Nos indica que es 4 mil. Igual, ¿verdad? No me voy a complicar buscando de quién es esa venta, de qué mes. Sino que vamos al formato condicional y nos venimos a escribir. Ya sabemos que es de 4 mil. Allá está, miren, del mes de enero de la vendedora Raquel. Y así lo vamos a dejar marcadito con rojo, miren. Venta, mes de enero, vendedora Raquel. Aquí está ese 4 mil, ¿verdad? Para que se identifique ahí con ese tono rojito. Vamos a ver este quizás. Ahí está, miren. Ahora, el promedio de ventas. Pues el promedio de ventas, ¿verdad? O lo quiero de un mes, o lo quiero de dos meses, o lo quiero de los tres meses, dependiendo de cómo lo queremos. Miren, ya habíamos más o menos trabajado con la función promedio, ¿verdad? Dice que devuelve el promedio una media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias. En la función promedio tenemos también para colocar muchísimos argumentos. Hay funciones como las de suma, promedio, mini y máximo que le permiten integrar hasta 255 argumentos, o sea, 255 referencias de celdas. Ahora, lo que sucede es que como en estos casos, ¿verdad? No voy a integrar las referencias de las celdas de uno en uno, sino que hago una sola selección. Pero ¿cuántas celdas van acá? Tenemos tres, ¿verdad? O sea, que de la 5 a la 19 tendríamos que multiplicar por tres. Y ahí podríamos ver cuántas referencias de celdas hemos agregado. Pero nosotros lo resumimos haciendo una sola selección, ya que aquí no nos interesa ir integrando celdas por celdas, sino que hacer el trabajo, pues, mucho más rápido, ¿verdad? Aquí está el promedio de ventas, ¿verdad? En general de todos los meses y de todos los vendedores que anda por 12,684. Ahora, si nos piden el promedio, por ejemplo, del mes de enero, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer la selección únicamente con las ventas del mes de enero. Le aplicamos el formato, 14,000 es el promedio de ventas del mes de enero, ¿verdad? Ahora, vamos a ver, promedio de enero, así lo vamos a poner, ¿verdad? Vamos a ver el promedio de ventas, promedio del mes de febrero. Lo seleccionamos, ¿verdad? Únicamente los datos que están para el mes de febrero, 12,000. Y ahora, pues, le ponemos, ¿verdad? P, febrero, para que entendamos que ese es el promedio de ventas del mes de febrero. Igual, vamos con el promedio de ventas del mes de marzo. 11,000 casi andan por un dato similar, ¿verdad? Marzo, y ahí tenemos los tres promedios de ventas para cada mes. O sea, que el promedio más alto de ventas anduvo por el mes de enero. Y esto es correcto porque, mire, la sumatoria de ventas del mes de enero pasa de 200,000 y en los otros meses ni siquiera llega a los 200,000, ¿verdad? El promedio de ventas más bajo fue el de marzo. Y aquí está el de marzo, aunque la venta más baja no fue en ese mes, ¿verdad? Entonces, todo esto nos sirve para ir trabajando con las funciones. Y acá donde dice empleado, usted lo que puede hacer es traer, ¿verdad? El dato de la celda de algún empleado, como por ejemplo de empleado Pedro, B15, y ya comienza a sacar la venta máxima de Pedro, la venta mínima de Pedro y el promedio de ventas. Pero en este caso, vamos a ver qué tenemos que hacer. Pues únicamente venir, ¿verdad? A utilizar la referencia de celdas, las celdas específicas de este vendedor. Como por ejemplo, igual max, ¿verdad? Aquí no voy a incluir toda la tabla porque no todas las tablas son los datos del vendedor Pedro. Pero aquí únicamente voy a incluir la fila 15, que es a donde están las ventas del vendedor. La venta máxima fue de $14,000. La venta mínima, específicamente de la fila 15 de este vendedor, fue de $8,000. Y el promedio de este vendedor igual, ¿verdad? Ha sido de $13,000. Y ahí vamos generando ya todos esos resultados. Hay preguntas, comentarios, vamos bien, lo descargaron y lo van trabajando. Y si no, pues le recomiendo que después, ¿verdad? Con el video, quizás el fin de semana con más tiempo, ustedes lo vayan trabajando para que vayan practicando todo esto. Sobre todo, pues si usted tiene interés, ¿verdad? Más adelante de inscribirse en los cursos de Excel intermedio y de Excel avanzado, pues ahí va a haber más ya agilidad, ¿verdad? Más resumen, informes, búsquedas y referencias, pues entonces ya tenemos que manejar bien todo esto, ¿verdad? Vámonos a la siguiente hoja, que es la autosuma. La autosuma ya la venimos trabajando desde el inicio, ¿verdad? ¿Por qué me genera esos numerales? Pues simplemente porque los datos son demasiado grandes, ¿verdad? Para el ancho de esa columna, ya lo voy a arreglar. Miren, no nos detenemos, ¿verdad? Seguimos sacando los totales y después pues venimos a cambiarle el tamaño a la fuente. Está de 18, ahí está. Ya de 11, ya lo logramos ver, ¿verdad? Esos totales. Estos todavía no. Bueno, ahí está, mira. Ah, es que tenía en el formato negrito. Pero ahora sí se ven, ahí están, miren. Y ahora pues necesitamos, ¿verdad? Tener los totales. No es este total el que necesito, aunque va a ser el mismo, pero lo voy a sacar después porque el que necesito es este, miren. Solo necesitamos sacar uno y aquí lo venimos a arrastrar, ¿verdad? Y comprobamos que la función con las referencias relativas se ha autocompletado. Y ahora pues saco la sumatoria. Miren. En qué uno, un minuto y medio, ¿verdad? Generamos ya todos esos totales cuando ya tenemos bastante práctica en usar lo que es el ícono de autosuma. Continuamos. Este es similar, lo único que acá tenemos que sacar igual. Total máximo, promedio, y acá vamos por semestre. Miren. Sumatoria 89. Esta es la misma parte de la hoja anterior, miren. Ahí está la sumatoria de esos. Ahora vengo a hacer la sumatoria del semestre 2. Y luego vengo a hacer el total. Ahora, para hacer el total, no voy a utilizar la sumatoria esta. O sí, miren, por acá veo que me está seleccionando el 89. Vamos a ver. ¿Qué está integrando aquí? La O. O 4 y H4. Miren, ahí está también la sumatoria, ¿verdad? Con la función suma, y si no, pues lo venimos a hacer nosotros con la fórmula. Miren. H4 más O4. Ahí tenemos también otra manera de generar. Bueno, aquí me faltó. Me falta esta última fila de generar nuestros resultados. Y acá me pide el total. ¿El total de qué? Pues el total de, de todo, ¿verdad? Que en este caso, pues sería la sumatoria de los totales. Miren. Vamos a ver esos numerales, ¿verdad? Ya no nos asustan. Ya sabemos que, que es, me fui. Ya sabemos que es por las, en las columnas, ¿verdad? Entonces la hacemos un poco más grande y ahí la vamos a poder ver. Esto es total es de 5,000, si es la sumatoria de esto. Ahora vamos a sacar el valor máximo. El valor máximo de todas estas ventas y reporte de ventas. Miren. Vamos a seleccionar primero el primer semestre. Punto y coma. Y posteriormente agregamos el segundo semestre. Dos rangos de celda, ¿verdad? Primer semestre, segundo semestre. Cerramos paréntesis. Y ahí está el, la venta máxima que ha sido de 90. Ahora, ¿dónde está ese 90? De nuevo, miren, le aplico formato condicional. Es igual a 90 y con eso vengo a identificar. Ese 90, ¿verdad? Que ha sido la venta máxima fue de el producto de manguera en el mes de febrero. Vamos a sacar ahora la venta mínima. De nuevo, rango de celdas de primer semestre. Rango de celdas de segundo semestre. Cerramos paréntesis. Y dice que la venta mínima, ¿verdad? Es 11. ¿A dónde está ese 11? Pues hay varios 11 por ahí, miren. Vamos a aplicarle de nuevo el formato condicional. Es igual a 11. Nos lo va a marcar ahí con, vamos a elegirle otro para que lo distingamos más rápido. Con amarillo. Ahí está, miren. Cuatro ventas mínimas de 11. Que es el buzón de jardín. Pues el buzón de jardín en diferentes meses ya tiene descuento. Porque en los otros meses está más carito, miren. Marzo, abril, agosto y diciembre. El promedio. Pues el promedio de ventas, ¿verdad? ¿Por cuánto andará? Vamos a ver. Igual promedio. Vamos a hacer lo mismo. Seleccionamos el primer rango de celdas donde está el primer semestre y el segundo semestre. Miren. Separados por punto y coma los rangos. El promedio de ventas anda por 38. Ahí están incluidos primer semestre, segundo semestre. Desde ventas de 11 hasta 90, ¿verdad? Que es la más alta. Para un promedio de 38. Preguntas, dudas, comentarios. Vamos a ver el video de la clase en este momento. Y después continuamos tanto con los dos ejercicios que faltan acá. Y con la plantilla que él acá en el video desarrolla esta parte. Entonces yo no me voy a entretener ahí. También él nos muestra acá en el video cómo trabajar con el asistente de funciones. Entonces, lo vemos y después continuamos. Hoy vamos a estudiar algunas funciones básicas. Y también vas a aprender sobre la diferencia que existe entre las funciones y las fórmulas en Excel. Hoy vamos a aprender a trabajar con las fórmulas y las funciones básicas en Excel. Para ello, presento en pantalla cuatro cajas de operaciones matemáticas básicas. La primera es una suma. Para poder trabajar la suma en Excel con funciones y fórmulas, tenemos varias opciones. La primera de ellas es escribir el símbolo igual directamente a la celda. Y darle clic al primer valor, introducir un símbolo más y darle clic al segundo valor. A esto le llamamos suma por referencias. En todo caso, es una fórmula. Ya que las fórmulas son aquellas que escribimos directamente a las celdas. Ahora, voy a mostrarles la función. Voy a borrar este resultado. Ahora voy a escribir la función. Vamos a colocar igual suma. Y aquí nos aparece un pequeño asistente que nos sugiere algunas funciones con el nombre suma. Para poder seleccionarlas, basta con darle doble clic a la función que nosotros queremos utilizar. Por ejemplo, la suma. Nos aparece aquí un asistente que nos va a dar indicaciones de cómo ir escribiendo los argumentos en la sintaxis de la función. Por ejemplo, nos dice aquí número 1, punto y coma, número 2, punto y coma y tres puntos suspensivos. Esto quiere decir que hay algunas funciones que podemos introducirle una gran cantidad de argumentos en su sintaxis. O también podemos utilizar solamente un argumento en su sintaxis. ¿Cómo sabemos qué cantidad de argumentos podemos introducirle? Tenemos este, por ejemplo, dice número 1, punto y coma, número 2 y el número 2 está entre corchetes. Esos corchetes significan que son argumentos opcionales, no son argumentos obligatorios. En el número 1 no aparecen los corchetes, porque en todo caso, ahí sí es un argumento obligatorio. Para poder hacer la suma con una función, podemos hacerlo de dos maneras. Darle clic al primer sumando, poner un punto y coma, y aquí observamos que ya nos aparece no el número 2, sino también el número 3 y siempre los puntos suspensivos. Ya que si seleccionamos aquí, en todo caso, el número o la referencia de C5 y volvemos a presionar o a introducir el punto y coma, nos va a seguir apareciendo números que podemos omitir o que podemos escribir. En todo caso, en esta función, vamos a dejarlo solamente con estas dos referencias, porque estamos sumando solamente el contenido de C4 y de C5. Cerramos paréntesis y damos Enter. Y obtenemos el mismo resultado que habíamos visto cuando utilizamos la fórmula de la suma. Otra forma de poder escribir la función es IgualSuma. Damos doble clic y seleccionamos el rango que necesitamos sumar, como lo están viendo en pantalla. C4, dos puntos, C5. Le damos Enter y automáticamente nos aparece el mismo resultado. Así como también podemos utilizar nuestro asistente para insertar funciones. Este se encuentra en la esquina superior izquierda. Aquí el botón Insertar funciones. O también en la siguiente ruta. Pestaña Fórmulas. Y aquí aparece Insertar función. Vamos a darle clic aquí abajo. Aquí hay un cuadro de diálogo donde nos aparecen varias funciones que podemos utilizar. Así como también categorías. Aquí tenemos las más recientes, todas, financieras, entre otras. La suma es una función matemática. Por lo tanto, podemos encontrarla aquí. Suma. Damos clic aquí en Aceptar. Y nos aparece lo siguiente. Aquí están ya los rangos. Ahora podemos darle clic en cada uno de ellos. Y vamos a obtener en esta parte algunas vistas previas. Cada vez que ingresemos un valor o un argumento, nos va a aparecer otro argumento más. Porque generalmente es infinito el ingreso que podemos hacer. Bueno, en este caso aquí nos aparece que son 255 números que podemos sumar. Pero recuerden que no solamente son 255 números. Porque podemos sumar conjuntos numéricos. Como lo habíamos mostrado anteriormente. Por ejemplo, así. Quiere decir que si hacemos esto, no van a ser solo 255, sino más. Le damos a Aceptar y listo. Ya tenemos la sumatoria. En cuanto a la resta. No existe ninguna función resta. Pero sí podemos utilizarlo con una fórmula. Damos clic en el minuendo menos el sustraendo y le damos Enter. Para la multiplicación, vamos a hacerlo algo así como lo hacíamos en la suma. Vamos a darle clic en la celda. Vamos a ingresar igual. Luego le damos clic en el número que queremos multiplicar. Y en esta oportunidad tenemos que escribir un asterisco. Que es el símbolo matemático que Excel reconoce como multiplicación. O también podemos utilizar la función. Pero en este caso no se llama multiplicación. En este caso se llama producto. Hacemos esto. Y le damos Enter. Y automáticamente tenemos la operación matemática deseada. En la división, al igual que en la resta, no existe como función. Solamente podemos ubicarla como fórmula. Para ello, introducimos el símbolo igual. Le damos clic al valor del dividendo entre el divisor. Separado por una pleca. Esta pleca inclinada hacia la derecha significa que es una división. Le damos Enter y ya tenemos el resultado. Recuerda seguir practicando el uso de fórmulas. Así como también el insertar una fórmula por medio de un asistente. Esto te servirá para facilitar tu trabajo. Muy bien, ahí tenemos entonces el trabajo, ¿verdad? Ya con el uso del asistente. Yo no voy a trabajar ya esto porque ya él explicaba acá cómo hacerlo también con la ayuda del asistente. Me interesan en estos 15 minutos que nos faltan, que veamos estas funciones de texto, ya que todas estas son funciones de la categoría de texto. Acá vemos las funciones, ¿verdad? La categoría de texto. Miren, hay muchísimas, ¿verdad? Así de cada una de las funciones, tal y como las que les mostré ayer, para crear la constante con variable. La función sí, ¿verdad? En el curso de Excel Intermedio se trabajan varias acá funciones, como lo son las funciones de búsqueda y referencia. Pero todas estas funciones, ¿verdad? Únicamente requiere que uno, pues, las vaya poniendo en práctica y en ningún curso que usted se inscriba, pues, va a trabajar, ¿verdad? Tanto así como para tener el mayor conocimiento de funciones, sino que uno tiene que dedicarse a seguir. Sí, Wendy, se pasa súper rápido. Cuando trabajamos con funciones, se pasa rápido. Entonces, pues, si a usted le gusta mucho, ¿verdad? O en su área laboral, pues, requiere mucho el trabajo de Excel y de ir anidando fórmulas, pues, solo practicando, ¿verdad? Ir viendo tips, videos y todo eso, pues, va a ir obteniendo más conocimientos. Voy a comenzar con la función concatenar. Es una función que se utiliza mucho, ya que se utiliza para unir, miren, concatenar, une varios elementos de texto en uno solo. Esta función se utiliza de dos maneras. Esto ya sabemos que son los argumentos que podemos incorporar, ¿verdad? Entonces, voy a agregar el argumento de la celda H6 y el argumento del texto, ¿verdad? De la I6. Miren, cierro paréntesis. Y lo que hace es unir, ¿verdad? Entonces, si tenemos valores en diferentes celdas, lo que tenemos que hacer es utilizar la función concatenar. Ahora bien, tome en cuenta que esta función no le genera espacio entre el texto que le une. No solo en esta función, sino que en otras que usted una texto, una valores, si se los muestra el resultado unido, lo que se hace es, después del punto y coma, mire, colocar comillas. Y lo que usted coloque dentro de las comillas es lo que le va a aparecer. En este caso, ¿qué quiero? Que me aparezca un espacio. Entonces, doy un espacio adentro de las comillas, mire. Y ahora, ya se genera ese espacio acá, mire, en el nombre. Entonces, lo que voy a hacer es arrastrarla, ¿verdad? Para corregir, ah, me faltaba la última. Para corregir eso, el hecho de que no nos dé espacio. Ahora, muchas veces ustedes van a encontrar la función concatenar utilizándola con lo que es este signo. Miren, este signo en Excel se utiliza mucho para anidar las funciones o agregarle al resultado de una función, una palabra en específico, ¿sí? Y, o unir varios elementos, ajá, de esta manera, mire. Ahí lo que va a hacer, ¿verdad? De nuevo, es unirme los valores de la H y de la celda H20 y de la I20, mire. Aquí están ya unidos, ¿verdad? Entonces, este signo, que se llama ANSPER, ¿verdad? Se utiliza mucho también en Excel, mire. Ahí está, ¿verdad? Se utiliza también para concatenar. Y en el caso de la función, pues, utilizamos, ¿verdad? Para unir la función concatenar. Y recordamos dar dentro de las comillas el espacio para que no nos quede, en este caso, pues, los nombres unidos, ¿verdad? Los nombres con los apellidos. Por acá tengo otras funciones. En Excel no tenemos, este, una función o un ícono. No, perdón, función sí tenemos. No tenemos un ícono como en otros programas como Word para colocar un texto en mayúscula o en minúscula. En Excel lo que tenemos, ¿verdad? Es la función, función mayús, mire. Convierte una cadena de texto en letras mayúscula. Mayúscula. Estas funciones, mayúscula, minúscula y tipo oración, son funciones que nada más tienen un argumento. Y ese argumento es la referencia de la celda donde se encuentra el texto que quiere colocar en mayúscula. ¿A dónde tengo el texto que quiero colocar en mayúscula? En la C23. Entonces, minúscula, la palabra, ¿verdad? Me la pasó a mayúscula. Le voy a hacer el ejemplo acá. Mayúscula. B18. Ahí está. Todo el nombre con mayúscula, mire. Lo borro, ¿verdad? Porque ahí vamos a hacer otro ejemplo. Tenemos al caso contrario, la función minus, que se utiliza al contrario, para convertir todas las letras de una cadena de texto en minúscula. Tiene usted el texto en mayúscula, pero tiene que presentarlo en minúscula, pues entonces utiliza la función minus. Mira, aquí está todo en mayúscula, pero le voy a mostrar aquí que si solo minus, que si solo las iniciales están en mayúsculas, como en el caso de ese nombre, ¿verdad? Y todas se las va a pasar a minúsculas. Muy bien. Entonces, tenemos la función mayúscula y la función minúscula. Tenemos la función llamada, así como está ahí ese nombre, tipo oración. Perdón, perdón, perdón. Tenemos la función nombre propio. Ya estaba con tipo oración. Nombre propio, mire, que se utiliza. Vamos a ver, no, ahí estamos. Convierte una cadena de texto en mayúsculas o minúsculas según corresponda. La primera letra de cada palabra en mayúscula y las demás en minúscula. Miren, referencia de celda y ahí está. Tipo, oración, nombre propio. Vamos a ver, de nuevo, nombre propio, T26, y ahí está. Supongamos que tenemos este texto. Supongamos, mire, que este nombre está, vamos a ver, con inicial minúscula, y aquí tenemos muchos más espacios. Vamos a ver, vamos a ver, aquí. Miren, supongamos que tenemos este, a veces le dan a uno listados así, ¿verdad? Y uno tiene que ordenarlos. Miren, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la función espacio, mire, quita todos los espacios del texto excepto los espacios individuales entre palabras, aquí se dijo que le di más espacios a propósito, verdad, entonces acá voy a colocar la referencia de la celda, mire, pero antes de dar enter voy a anidar la función nombre propio, mire, nombre propio, para que me corrija, aquí hay ya dos funciones anidadas, nombre propio y espacio, aquí el error que me puede dar es que le va a fallar a lo mejor un paréntesis, vamos a ver, sí, ¿qué es lo que van a hacer estas dos funciones? Bueno, me van a arreglar el hecho de que las iniciales estén con minúsculas y me va a quitar los espacios, mire, así es como se van anidando ya las funciones para que realicen dos procesos a la vez, convertir de minúsculas a mayúsculas, quitar los espacios que tiene de más, vamos entonces, ahí está, mire, ya vamos anidando funciones, ¿verdad? Acá, este, tenemos, vamos a ver, tenemos poco tiempo, por acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos este texto, estos nombres, en una sola columna, y lo que tenemos que hacer es separarlo en tres columnas, vamos a colocar acá los dos apellidos y acá nombre y nombre, entonces, para extraer el texto de la izquierda de una cadena de texto, utilizamos la función izquierda, dice que devuelve el número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto, ¿cuáles son los argumentos de esta función? Únicamente dos, cuando ya no le vea acá más puntitos, quiere decir que dentro de esos argumentos van a ir dos, primero, el texto, cuando la función dice texto, no significa que usted va a poner Aguirre García, no, significa que ahí va, perdón, la referencia de la celda donde está el texto que quiere extraer, punto y coma, el número de caracteres que me quiero traer, pues el número de caracteres es las letras, ¿verdad? de Aguirre García, incluyendo el espacio, entonces, acá, yo en estas funciones no me pongo a contar, así, ah, aquí, no, pues por lo menos digo yo, me gusta partir de 15 y ahí voy bajando o subiendo, ¿verdad? mire, Aguirre García, ah, pero no me quiero traer la coma, entonces cambio del 15 al 14, esta función la podemos arrastrar, sí, la puede arrastrar, pero resulta, que no todos los apellidos tienen los mismos caracteres, ¿verdad? Castro Bermúdez, aquí dice, Bermúdez, nos hace falta la sete, entonces, pongámosle 15, ahí está, y le va a generar este error, mire, Chachagua Pérez no tiene 14, tiene 15, Cruz Cornejo no es 14, quizás 13, para que no se traiga la coma, 12, mire, entonces, yo siento que es mucho más fácil estar corrigiendo esto, que estarla haciendo de nuevo, ¿verdad? pero eso cuando ya se tiene un poquito de práctica, voy ahora con la siguiente función, que es para traerme el texto de la derecha, así como tenemos la función izquierda, pues tenemos la función derecha, mire, André, devuelve el número especificado de caracteres del final de una cadena de texto, ¿qué me voy a traer? Pues el texto de la derecha, ¿cuántos argumentos tiene esta función? Igual, dos, texto y número de caracteres, texto, referencia de la celda, punto y coma, número de caracteres, André tiene cinco, pero aquí hay que jugársela con cinco y seis, ahí está, mire, André, ¿lo podemos arrastrar? Claro, pero tiene que venir a hacer las correcciones, ¿verdad? porque por ejemplo, Enrique no tiene seis, Enrique quizás agarre con ocho, ahí está, mire, y le va a generar este error, vamos a ver, dos, cuatro, seis, no creo que quiera siete, mire, no, ¿verdad? Son ocho y siempre le va a mostrar ese error en la celda, entonces, pues hay que a este asistente decirle omitir el error, porque nosotros sabemos que está bien, Fernando no tiene seis, vamos a ver si tiene ocho, no, son nueve para el nombre de Fernando, mire, ahí está, acá es Eduardo, nos hacen falta Edu, tres, teníamos seis, ¿verdad? Probemos con nueve, ahí nos dio un espacio de más, entonces es ocho, mire, y esta que se me fue, ¿verdad? Cuando la arrastré, mire, entonces aquí tenemos que ir, ¿verdad? Agregando el número de caracteres que tiene la palabra que nos queremos traer, este Fernando se ha quedado siempre con el error, este, y acá para traernos, ¿qué nos falta traerlos? El nombre, el primer nombre, ¿verdad? Hay una función para traerse el texto de en medio, de una cadena de texto, y se llama extrae, devuelve los caracteres del centro de una cadena de texto, dada una posición y las longitudes, esta sí tiene un argumento más, mire, uno, dos, tres, comenzamos con el texto, referencia de celda, punto y coma, la posición inicial, ¿se recuerdan cuánto tenía Aguirre García? Creo que nos funcionó catorce, ¿verdad? Esa es la posición inicial del texto que nos queremos traer, o sea, al principio hay catorce, y ahora cuántos números de caracteres necesitamos traernos, pues Julio tiene cinco, ¿verdad? Mira, no, no funcionó, aquí funciona catorce, pero acá no funciona ya catorce, porque quiero ver, nos traemos la A, o sea, que aquí quizás le vamos a poner, vamos a ver, dieciséis, ahí está, ahora para Julio no agarra cinco, sino que nos va a identificar seis caracteres, mire, igual, ¿verdad? Le podemos venir a arrastrar, pero hay que venir a modificar todos estos caracteres, por ejemplo, para P, aquí creo que tenemos dos de más, pero vemos aquí si catorce, no, veamos, no creemos que todavía está catorce, vamos, diecisiete, ahí está, mire, diecisiete y todavía nos genera error, Hugo, entonces aquí tenemos que venir a ver cuáles son los caracteres de cada palabra y de la posición inicial y así lo tenemos que ir completando, ¿verdad? Se nos ha ido súper rápido la hora y han estado bastante calladitos, espero que haya sido, pues, poniendo atención, ¿verdad? O poniendo atención o trabajando. No sé si tienen dudas o preguntas, ya nos queda en dos minutos, ¿verdad? Me gustaría, pues, escuchar por ahí algunos comentarios. Claudia dice, sí, hoy sí se fue la hora rápido y han estado ahí calladitos, yo creo que pendiente, veamos. Claudia dice, esa función de concatenar, creo que he visto que la utilicen cuando crean direcciones de correos electrónicos o los nombres de usuarios y empresas, qué útil todo esto, licenciada. Sí, Claudia, es que concatenar también lo llaman y de compañía, porque ahí va ese signo para escribir unos nombres de compañía, ahí, ¿verdad? En lo que es como administración, pero en lo que es en Excel sí se utiliza para concatenar, para unir también, como les digo, y todo esto súper, súper útil, poniendo atención y anotando, dice Wendy, Juan Carlos, todo bien, dice buenísima la clase, ¿verdad? Sí, pues, estas clases ya trabajando con funciones se van la hora súper rápido, ¿verdad? Y, pues, por eso decidí compartirles esta plantilla, porque aquí tenemos un poquito más de variedad. Me quedó pendiente esto. Los invito a que la resuelvan. El desempeño es lo mismo de sacar la eficacia. A ver, se las hago en un minuto, creo que tenemos. Mire, aquí tenemos que realizar dos operaciones matemáticas y entonces tenemos que colocarlo dentro de paréntesis. Mire, para sacar el desempeño de alguien, multiplicamos sus ventas por el 100% y lo dividimos por la meta, ¿verdad? División el 60%. Ahora, para que esta celda le dé el 60%, primero tiene que estar en general y después le cambia el formato a porcentaje. La venta de esta persona, ¿verdad? Ya fue por los 15,000, ha tenido un 60%. Ojo, esto para arrastrarlo, tengo que colocarlo en una referencia absoluta si no me va a generar ese error. ¿Qué tengo que colocar? Una referencia absoluta. Lo voy a volver a hacer. Igual de 8, se me olvida el paréntesis, de 8 por el 100%. Cerramos paréntesis y lo dividimos. Aquí es donde viene la... Sí, miren, no siempre hay que aceptarlo, sí, de ayuda porque no era, ¿verdad? Lo que necesitaba. Miren, de 8 por el 100%, cerramos paréntesis, entre el 25%. Este E es el que necesito colocar con una referencia absoluta para poderlo arrastrar. Miren, ahí está el 40%. Entonces, hoy vengo y lo arrastro, miren. Dependiendo la venta, así es el desempeño que han tenido en base a la meta por vendedor. Bueno, muy bien, muchas gracias, María Irene, Irene y también Sonia Maudalena, ¿verdad? Bueno, esto ha sido todo. Todavía hay un ejercicio acá para sacar el IVA total. ¿Lo resuelven o el lunes? El lunes, pues, me preguntan, ¿verdad? Si les ha quedado por ahí pendiente. Pues sí, muy rápido la hora cuando se trabaja con funciones. Me gustaría que fueran dos horas para poder mostrarles más, ¿verdad? Pero qué bueno, pues, si el tiempo se va rápido, significa que ha estado interesante todo, ¿verdad? Que nos hemos entretenido. Nos conectamos de nuevo el lunes para iniciar ya lo que es la tercera sección de clases. Mañana no tenemos clases, descansamos, ¿verdad? Que tengan un excelente fin de semana. Bendiciones. Y nos conectamos de nuevo el lunes. Feliz noche, María, Claudia, Yancy. Nos conectamos de nuevo el lunes para avanzar ya con la tercera semana de clases. Bendiciones para todos. Hasta el lunes, Juan Carlos. Bendiciones para todos.